Hola a todos bienvenidos al canal que tal lleváis el comienzo de semana espero que bien que hayáis pasado unas felices fiestas vamos a echar un vistazo a otra de las secciones que tenemos para este jueves sección de bazar jueves día 13 de abril del año 2023 el código envío gratis ha finalizado el 8 de abril sí que tenemos desde el lunes 11 hasta el 16 con la de Lidl Plus podemos comprar lo que es en promoción un poco antes como veis en el catálogo lo que sería el robot de cocina Monshu Cuisine Smart que como veis en la página principal del catálogo del 13 pues estará en promoción con la de Lidl Plus no te olvides activar los cupones y comprobar el catálogo de la tienda habitual para confirmar precios como artículos dentro de la descripción os voy a dejar los otros vídeos de la sesión del jueves y allí tenéis también información del canal de herramientas tenéis información del canal de ofertas y otra información de en el blog que os puede interesar y no te olvides ver Uvigral donde acumulas Casva ya sea la compra en web, en Lidl, en otras tiendas, hay hoteles, tenemos agencias de viajes por si queréis ahorrar ordenador y cookies activas vamos a echar un vistazo, comenzamos con un sobrecolchón comprobamos el catálogo para confirmar qué productos y a qué precios vamos a teneros lo digo de nuevo sobrecolchón de 180 x 190 cm nos dice que es suave, que es ligero, que tiene frescor, que no te da mucho calor los gastos de envío son estándar y costaría unos 30 euros y desde hace unos días lo puedes encontrar en web en el caso del cojín lumbar para rodillas o la almohada cervical nos vamos a encontrar con 6 modelos pero como observáis va a estar el 13 de abril pero no se puede comprar en web cuesta cada uno de estos unos 8 euros en color azul y en color gris comprobamos el catálogo para confirmar para ver si hay más de 600 tiendas y ya sabéis que hay diferentes catálogos y tenemos ropa de cama, si andas detrás de comprar ropa de cama, estas de algodón tenemos distintos precios y distintas medidas y como veis nos dice que otros clientes están comprando vamos a tener estos modelos para cama de 240 x 220 cm nos costaría unos 17 euros y como veis pues hay bastante gente que ha comprado en web estos días esta ropa de cama de medidas 240 x 220 ya sabéis gastos de envío por pedido de 3,99 euros y luego tenemos para 150 x 220 cm pues esta otra ropa de cama que es igual que las anteriores lo único que cambia son las medidas, tiene botones ocultos y lo puedes comprar antes en web nos vamos a otros artículos cuando viene ropa de cama vienen siempre normalmente bajeras sabana bajera a 8,99 euros o 1,00 euros menos dependiendo las medidas para colchones normalmente suelen ser de hasta una altura de 25 cm 180 x 200 x 200 x 25 y otra de 140 x 160 vamos a ver una de ellas los colores como veis uno de los colores que nos presenta es azul pero como veis en catálogo puede ser que tengas otros colores en tu tienda y como veis en la web se está comprando ya que trate prisa otros clientes están comprando luego encontramos la sabana bajera de otros 8 euros 7,99 que también es de color azul y como veis sucede lo mismo estas medidas pues están vendiendo bastante bien en la web luego tenemos otras sabanas bajeras que tenemos que ir a nuestra tienda habitual que cuestan un poco menos que vamos a tener cuatro colores a unos 5 euros con bordes elásticos para un buen ajuste y estas sabanas bajeras son un poco para colchones de altura menor hasta 18 cm y seguimos viendo más artículos en el caso de que andes detrás de fundas de almohada como veis en web han volado de 50 x 75 cm serían dos unidades y las podemos comprar pues para combinar lo que acabamos de ver pero como veis no se puede comprar en web aparece que está agotado estos serían los colores son de algodón tienen cierre de solapa y saldría una media de 3 euros cada funda son un pack de dos pero cada uno nos saldría tres y luego nos trae Lidl pues pijamas de manga corta con pantalón largo o pantalón corto vamos a echar un vistazo a este de hombre tallas de la SL XL como veis costaría pues unos 13 euros la ropa de pijama como veis ha subido también un poquito pues estos meses y son de las tallas de la SL XL con camiseta de cuello redondo pero luego también encontramos además este pijama de pantalón de largo y media manga pues otros de pantalón corto a 7 euros con 99 y como veis están vendiendo bastante bien porque nos dice otros clientes están comprando y quedan pocas unidades por unos 8 euros más los gastos de envío estándar puede ser el que te interese ir a primera hora este jueves tallas de la SL XL y estos pijamas los podrás comprar en tienda y todavía están disponibles en web seguimos viendo pues más artículos pues más pijamas y tenemos para nosotras de pantalón largo también a mismo precio lo único que las tallas son de la XS a la L no hay una 2 XL o una 3 XL 12 euros con 99 nos dice que el pantalón largo es de viscosa y lo puedes comprar en web ya de estos pijamas de verano seguimos viendo para los peques pues otros pijamas pues de pantalón corto y que como veis están muy bien de precio por unos 5 euros vamos a tener pijamas de verano infantiles las tallas de estos pijamas son de la 86 a la 92 y de la 110 a la 116 son unos 5 euros recordar el calculador de tallas consultas la talla y podrás poner las medidas y saber si el artículo del Lidl pues te queda bien seguimos viendo pues nos traen zapatillas de felpa para nosotras con plantilla acolchada como veis 5 euros con 1,99 pues tenemos distintos colores números del 36 a 41 qué color de las zapatillas te gusta más o qué modelo de estos tres te comprarías debajo de la descripción os podéis decir yo en mi caso me cogería el azul marino y otro artículo que vamos a encontrar de nuevo son despertadores radiocontrolados durante estas semanas Lidl ya nos ha traído pues algún despertador algún reloj de cocina y estos y reloj de muñeca pues ahora nos trae este despertador radiocontrolado analógico que por lo menos tiene mecanismo silencioso ajuste automático de la hora en dos colores 11,99 unos 12 euros y además de este reloj otro artículo que vamos a encontrar puede ser que en tu tienda habitual le encuentres es el punto de luz LED hace bastante que no nos traen los packs de tres unidades de punto de luz LED y van a acostar con interruptor con pulsador cómodo de usar pues para poner en un armario 5,99 para poner en la cocina y tenemos un color blanco y un color plateado en esta ocasión pues nos traen dos colores y ya para terminar última sección del jueves recordad que ya hemos visto la sección de ropa de talla grande y de hogar donde nos traen bombillas por ejemplo para recordar uno de los artículos pues tenemos gafas de lecturas que vamos a tener ocho modelos que nos va a costar dos euros con 49 y como siempre pues son de la marca Oriol ahora veréis al finalizar uno de los catálogos de península relacionado con esta sección espero que paséis una buena semana no te olvides suscribirte o dar al like para apoyar al canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ¡Gracias!